Hola, muy buenos días. Feliz, feliz, feliz. ¿Qué día es? Jueves. Jueves, juevesito. Por aquí andamos, ya vamos de salida por la mañana, son las 8 y algo. Aquí vamos, toda la familia. Dicen, ¿por qué se sentó Melanie hasta atrás? Ella quería ir allá aparte. Ahí va la familia toda regada, miren. Ay, Kevin. Ay, aquel es Tony, ¿no? Kevin, si tú vas aquí. ¿Verdad, papá? Sí. ¿Quieres ir a comer, papá? Sí. ¿Qué quieres comer? Ahí está. ¿Qué está ahí? Está en el flan. ¿Qué está? Está en el flan. ¿Sí? Sí. Ay, sí. ¿Vas a volar? Aquí vamos, vamos a ir a almorzar ahorita. Que quieren birria. Y como no queda aquí cerquita, necesitamos agarrar en dónde movernos. Así que acompáñenos en este día. Ya es jueves, ya a ver, ya a ver, se van a acabar las vacaciones, pero aquí andamos. Hoy vamos a tener una sesión de fotos en la tarde. Así que nos andamos dando prisa porque en la tarde ya nos tenemos que cambiar, alistar la ropa que nos vamos a poner, arreglar un poco para no salir tan fregados en la foto. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. No planeamos actividades hoy jueves porque queríamos estar listos para las fotos, que no se nos vaya a hacer tarde y todo eso. Las actividades van a ser mañana viernes, así que no se pierdan el video de mañana viernes porque va a haber varias actividades. Ya les van a hacer dos. No les digo que quede así pendiente para que miren el video. Mañana va a ser un día ocupado y ya conforme pasen los últimos días les iré platicando qué más sigue. Así que les muestro aquí por donde vamos cómo se ve. Aquí está un bus. Aquí estamos en un localito donde vamos a almorzar. Unos sopes, unas enchiladas. Sí, porque ahorita que andamos aquí nos dijo el señor. Ahorita que andamos aquí buscando. Ahí hay muchas sombras. No va a haber buena. Ahí para que miren mi cara pálida. No me maquille porque al ratito me voy a meter al agua. No me maquille y al rato me voy a maquillar para los fotos. Más que se ve un ruidazo. Se ve un ruidazo. No me van a escuchar. No. No. El señor nos dijo los voy a llevar a un local que está pequeño. Pero está bien ese localito, le digo sí, es lo que andamos buscando. Nosotros no andamos buscando un local lujoso, sino algo bien, bien sencillito. Así nos gusta a nosotros. Los lugares así sencillos, acogedores, así es lo que andamos buscando. Y ya estamos aquí. Ahorita les muestro qué es lo que pedimos. Mi esposo acá se está tomando un café. Felicia, es un pan con un café. ¿Le quieres comer, papá? Sí. Ya tiene hambre. Sí. Lo comieron en la mañana. Ahorita nos vamos a ir al agua, ¿qué sí? Nos vamos a ir a meter al agua. Sopes de asada. Sí se ve bien bueno. Quesadilla para los niños. Quesadilla de bistec. ¿Qué ven? Come, papá. Y esto ya tiene hambre porque ya tiene la cara de afligimiento. El papá ya tiene hambre la cara de afligimiento. Está muy oscuro. No se ve bien porque le da la oscuridad. Tanta comida. Miren nada más qué delicia. Se ve riquísimo chilaquiles. Con un huevito estrellado. Se ve delicioso. Miren. Melanie pidió una quesadilla y pidió chilaquiles. Pero miren nada más qué platazo. Esto es lo bueno. Sabroso. Aquí están mis enchiladas. Miren. Aquí andamos caminando por las calles de Los Cabos. Miren. Ahorita salimos de comer. Que se quieren ir caminando. Yo no sé. Yo no sé si si van a aguantar la caminada hasta el hotel o no. Allá. No me digas que ya están cerquitas. Uy. Y por qué no agarramos taxi si está cerquitas para salir. Yo no conoces dónde va. Porque no conocemos. Ya casi vamos a llegar. Imagínense. ¿Y cuánto nos cobran? ¿Cuánto nos están cobrando por llevarnos a comer? 20 dólares. 20 dólares. Si no traen peso mexicano. Deja hijo. 14 a 20 dólares. Si no traes pesos mexicanos. Ya cuando te lo transforman en dólar. Te sale más caro. Y no está lejos. Ahorita miramos. Allá está. Les muestro para que vean la distancia. Allá donde se ven estos edificios. Allá están los hoteles. No está tan retirado. No está tan retirado. Sino que uno no sabe por dónde ni nada. Pero ya miramos que no está tan lejos. Así que si vamos a salir otra vez. A lo mejor nos salimos caminando mejor. Para desentumir un poquito el cuerpo. Y conocer las calles. Conocer los lugares. Mejor así caminando. ¿Verdad? Para ir conociendo así. Caminando. Aquí vamos a pasar por un hotel. Aquí a la pasada. Por un hotel. Tiene una cascadita. No hay cascadita. Cascadota. Cascadas de gana. El agua. Quinto. No. Pues no está lejos. Yo pensé que estaba más lejos. Dale, dale la mano, papá. Dale. ¿Sabes qué? El viernes vamos a comprar un pescado ahí. Sí, el viernes. El día que vamos a ir a las... Mañana. El viernes. Mañana. O el viernes vamos a terminar pronto. Lo que vamos a hacer es temprano. El viernes. Te puedes bajar ahí. Oh, por aquí. Y te puedes ir por la orilla. Sí. Ahí, ahí es. Ahí está la llena. Está bien. Sí. Vente, papito. Vente, hijo. Dale la mano. Dale la mano, papá. Vamos con los carros nomás. Cuidado con los carros. No te cruces la línea. La red. No te cruces, hijo. Ya vamos a llegar al hotel. Aquí con mi campeón. Diles, hola, amigos. Hola, amigos. Véngase al mar, diles. Véngase al mar. Eh. Qué chulada. Qué bonito tiene. Aquí hay tres hoteles juntos. Villa La Estancia, Villa del Palmar y el otro, ¿cómo se llama? El Arco. El Arco. El Arco. Son tres. Si quieren venir, vengan a Villa del Palmar. Tres. El Arco. El Arco tiene mejor vista. ¿Quién sabe de adentro cómo estén? Pero todos, todos los puertos están acariados al mar. Mira, mira las arcas. Eso, no, mira. Mira por las terrazas. Mira las plantas, qué bonitas, son rojas. ¿O serán mis lentes? No, son tus lentes porque están bien cenizas. Sí, están cenizas. Ahí está, a su izquierda está el gimnasio. Ahí hay el gimnasio, 24 horas. 24 horas ya miré ayer. ¿Dónde? El gimnasio. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Ahí era. ¿Dónde van ellos? Ahí. Ya llegamos caminando. Imagínense, nos ahorramos 20 dólares con esta caminadita. Y sirve que agarramos calor para ahorita meternos al agua y no tener frío. ¿Verdad? Ya llegamos. Las fotos y todo. Ay, ay, ay. Sí que suda uno. Ya quemamos las calorías que nos comimos. Buenos días. Ya tardes. Por aquí vamos ya rumbo a la playa, al mar, al océano. Bueno, que ando todo norteado. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esta playa? Santa Que? ¿Vía de qué? No, el mar. ¿Cómo le nombran? Que aquí se divide en dos partes. Por aquí estamos. Esta es la estancia. ¿Vente por acá, amor? Están los restaurantes. Y aquí mi esposa. Rumbo a aventarse un chapuzón. Se va a volver sirena. Hoy está bien bonito porque no está haciendo viento y el cielo está bien caliente. Hermosa, mire. Hermosa vista. Y aquí mi esposa. Perdón. También se va a aventar con todo el celular, mire. No lo quiero para una foto, para algo. Lo quiere para el face. Para las fotos. Está en bandera roja, pero por ahí está un pedazo. Se puede meter. Hay una parte. Y esas olas están especiales para aventarse. Vamos a ver cómo nos va, oiga. Con la bendición de Dios. Sí, sí. Le va a ir muy bien, yo sé. Eso. Claro que sí. Miren, para allá está mejor. Exacto. Aquí están para mí, pero para la familia está bueno. Exacto. Ahí estamos. No me he recomendado allá. Ahí nos vemos. Ahorita estamos bien, oiga. ¿Dónde están? La nave, el paseo, la moto, la mezcla deportiva. No, ya lo tengo, oiga. Mi primo. ¿Qué dice el primo? Un precio. Dejé la fera en la casa, oiga. Le paga el rato ahorita. ¿Eh? No, ya no va a salir hasta mañana. Y está bien perro este gorrito. Miren, no más. Miren, no más. Aquí ya me... El amigo ya me está queriendo enganchar con este gorro, pero pues dejamos la fera ahí. A ver, a ver, dígale un saludo para el Facebook. Un saludo para el Facebook. ¿De dónde es usted? De aquí, de Los Cabos. Ah, mande saludos a su familia hasta aquí, a Los Cabos. Saludos. A mí lo mira por ahí. ¿Qué tal? Aquí estamos con el amigo. Nos vamos a poner a vender sombreros aquí. Un sombrero, un sombrero. ¿Me da jale o qué? Claro. Bueno, ¿qué tal si me da una docena? Y si le vendo, me lo da gratis. ¿Cómo ven? Sí, también. ¿Está viendo? De repente, hasta se paga un mejor vendedor. Allá también, miren, nos estaban fraccionando los gorros y camisas. Es una camisa de Los Cabos, México. Véngase, aquí las encuentra. Bonitas y maratas. Dile, allá está el amigo, también dice yo, también vendo. Tony Montana. ¿De Montana, California? Tony Montana. Oh, Tony Montana. Vendo poquita y poquita. Ah, ahí está. Ahí presente. Fierro. Ya dijo el viejón allá. El del gorro. Ay, sí, cuál de todos. Ahí estamos, diga. Sí, no, pues no traigo la ferro, ¿viste? Ya me da flojita atrás. Ay, mamá mía. ¿Y cuál hace un rato? No, pues no voy a salir de la playa hasta aquí. No, pues no voy a salir de la playa. No, pues no. Está bien helada. Ah, ah. ¿Cómo, cómo? Está bien helada. Está congelada el agua. Esa estaba buena. Está bien heladísima. Esa estaba buena. No, hombre. Casi te agarra con todo y las cosas. Ya estaba ahí adentro. Es que ya cuando está así, te puedes meter. Aquí te sales a esta hora. A esta hora te sales. Porque cuando, si te quieres salir a esa hora, ya no se puede. Te arrastra. Te arrastra. Entonces tienes que esperarte. Debajo. Puedes andar ahí donde está lo azulito o bajito. Sí, yo fui a la orillita y de volada me... ¿Y luego por qué te viniste? A ver, mírame. Está bien helada. El agua está en la misma. Está fresca. No, helada. Congelada. Bueno, ya saben. Así estamos. Aquí el que se quiera descongelar o más bien el que se quiera congelar. Congélese. ¿Y luego le corres a esa mujer? ¿Ya estás acá? Está bien frío. ¿No qué? ¿Tres horas en el agua va a aguantar la señora? Ahorita no, ahorita. Todavía no, está bien heladísima. Ok, a ver déjame aviento el primer chapuzón aquí. Si no sabe nadar recomendable ni se meta porque una ola se lo lleva arrastrando. A mí sí me da miedo meterme más allá. Más allá. Que no estaba fría. A mí sí me da miedo meterme más allá porque... No, yo soy... Sí sé nadar, pero el nervio me gana. Me gana el nervio. A lo mejor nada más en la pura orillita. Pero ya, ya no. No, 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 no. Ahorita yo me voy a meter, pero ya que las mías... Ya vengan para andar todos adentro. Creo que por allá vienen las mías ya. Ahorita yo me voy a meter. Ahorita yo me voy a meter. Ahorita yo me he he. Ahorita yo me he. Ahorita yo me he. Está bien bonito El mar El agua así clarita Bien bonita pero no Ahorita vamos a ir Para aquel lado Allí si está como más calmada Las olas no están como aquí Aquí tienes que tener cuidado Ahorita vamos a ir 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 Del de dos colas La hembra Esta muy bonita Vienen de vacaciones ¿Y ya no quieren hacer alguna actividad? Ya las traemos No ya digo Sí, ya están todas las actividades listas Cuidado con princesa que se avisa para abajo Es el figuro Es el figuro Es el king con King con Hombre King con Este king con Este quinacón que se tira Que se tira Que se tira Ahorita a Este aquí se pone Sí, se tiene un cacete te quiero más que tu mamá y tu papá yo quiero, mira tu papá porque no se parece nada no? si, si se parece que no se parece solo ponemos los lentes y hace cuenta que eres tu hijo pero no traigo playar ah, eso también cuando traía más tampoco traigo playar no traigo ni otra ni traigo ni otra no traigo dale dale no traemos ahorita el dinero dejamos el dinero allá porque aquí como nos vamos a meter al más dori 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 la señora de los mangos ay pero acá la gente pues que no traen un peso partido a la mitad ni un peso partido a la mitad que trae esta gente miren allá está un señor que anda en pantalones de mezclilla no es eso lo que les quiero decir lo que les quiero platicar que ahorita andábamos allá en la zona y sin querer pues acá es la cosa que miren aquí al señor se le bajó el pantalón y el labio se le dio las manitas que cosas ay Betty agarró implantes de a gratis ahorita se sentó en la arena un ratito que se sentó en la arena agarró implantes trae el calzón bien lleno de atrás de colgado así de arena implantes de arena está caliente el sol ahorita estamos aquí reposando un ratito está caliente el sol aquí la arena les voy a mostrar esta ay mira son pelícanos 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 mira vete ahorita que bonito mira quien va conmigo yo voy a traer el dinero yo voy a traer dinero no es justo que estemos hambriando y sin traer dinero hay que traernos el monedero ajá dárselo que es eso nos vamos corriendo para llegar más rápido si vamos a ir a traer dinero porque ni un manguito no hombre pasan con unos antojos la mía ay no esa se me valía no hay arena ah una azul la la más grande la gris está muy grande ay acá está mira el pelícano aquí se encuentran ustedes hasta con mantarrayas pelícanos ay 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 mira ay mira se pescó uno mira se fue de clavado se miraron de todo aquí en el bordito aquí aquí no traemos dinero la pobreza no traemos dinero oiga no se nos olvidó acá la Codés de la gente no quiere gastar no es que no me lo quise traer pero ahorita vamos a ir a ver si la señora de los mangos pasa a mí se me antojó el mango bueno vamos a ir por por dinero para comprar porque no traemos nada pensamos que iba a ser puro marma y nada de comer vamos la arena miren nada más les iba a decir rápido la arena aquí no es como la de allá este es de granito miren esta es arena diferente es de granito miren allá van en un barco barquito como se llame ese señor miren se le cae el pantalón no trae cinto y se le cae y queda encuerado cada ratito no nomás le muestro a la gente pues hay que ver de todo la gente que también vea no que esté tan de aquella es el hombre verdad pero bueno nomás les platicaba nomás les platicaba ay la tesorita acá ando yo ya la tesorita acá está la tesorita miren voy a llegar más arrugada pero no importa ay otra vez fruta no puede ser mamá traigo qué te picó no sé ay mija ya trae ronchas otra vez fruta hombre ahorita que trae un dinero oiga no trae un mani no traemos dinero bueno ahorita nos vemos miren acá alguien se está dando un masaje ya animo que me dé masaje y ya me arde hasta la entraña de la espalda a ver a ver a ver ay es que ya a mí me duele todo y ánimo que me sobre la espalda así de a querer pero ya me arde mucho ¿te arde? ah ¿cuál es que tengo el aceite especial? traigo ya bien quemado sí ya vi se le está irritando más con la presión de la ropa ahorita que le pongo yo le explico la espalda con esto ahí si yo me arde yo miré una señora acostado aquí dije ¿quién será? hijo si quieres agua y traje agua agua no es el agua tirada en la arena que le voy el agua tirada y tenemos para los rangos y juguetes porque tardaron tanto es que está bien lejos ni saben lo que está lejos lejísimos mira estamos acá aquí las olas están más bajitas no están tan alborotadas como allá donde está el hotel miren un manguito rico ahí se ven bien buenos los mangos que me quieran los mangos no sé la azobada no sé aquí está el manguito miren ay está tan rico el mango ni sabe sabroso no estamos viendo otro manguito miren está bien bueno lo trae Kevin con la mano está bien rico los mangos y más con este calor apetece un manguito bien sabroso melanie lo quiere así como en florecita y nosotros en rebanados miren qué sabroso mango rebanado está bueno pero así se saborea más nunca tenemos otro manguito sabroso mango no lo vais a tirar ahí está miren no pues no tengo está muy grande para mío está muy chiquito qué precio carga oiga qué precio carga oiga cuantos mangos cuantos mangos cuantos mangos si no pues el más chiquito es una pulguita que tengo no más dígame el precio oiga qué tal tejido a mano qué tal tejido a mano qué tal ya después oiga a ver qué ya ponadito qué tal qué tal bueno ya se oiga ahorita si lo miro por ahí al rato a ver qué gracias si ya al rato oiga ya que andamos ya miren aquí andamos bien pegados cuidado con la sirena cuidado con la ola que se la lleva ahí viene la ola bríncale porque te arrastra uuuh está bien fría saben de que vengo de regreso del masaje y el agua está pero fresca te va a arrastrar Tony pégase para acá hijo está bajito no está hondo está al cienón fresca ahí andan las yeskies ahí se rentan ahí suben miren los pescadores acá con las cañas se animó la señora ay se siente fresca cuando ella está acá en la bola aquí la gente se anda divirtiendo y por allá no llegan muchas olas porque ahí está el cerro este y ahí se rompen no llegue el oleaje tan fuerte aquí está menos para allá está sabrosa así que es la adrenalina pura para qué lado está bueno ahí se clava ahí se clava ahí está la reina está buena ola sale es gratis no se cobra vengan aquí con él a rentar miren aquí está Chris es tímido Chris pero este es su negocio me está diciendo que él no tiene su sombría allá y el día que vengan por aquí vengan a la vez y retenle las sombrías especiales a buen precio aquí cerquitas como se llama esta vez este lugar aquí? una playa ocho cascadas ocho cascadas ocho cascadas muy cerca de Villa del Arco y en San Juan y ahí están los esperamos y en San Juan estamos bien mira vamos se siente bonito ¿Estás listo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren nada más que bonito se ve el mar de aquí. Ya vamos de regreso, vamos a las albercas. Ya vamos todos divididos porque unos se fueron primero, otros se quedaron atrás. Yo aquí voy con Kevin Chito, ¿verdad papá? Mi esposo viene hasta allá mero atrás, que se quedó platicando como siempre. Miren nada más que la cosa es que las olas aquí, más para acá están bien fuertes. Tienes que saber nadar muy bien para que no te arrastren. Por ahí nos platicaba un señor que a dos señores, esposos o pareja, se metieron a las olas así y se los arrastró. Hasta allá bien lejos. Miren nada más. Allá viene mi esposo. Ay, 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 ay. Ay, papá, está bien fría. Allá viene mi esposo atrás. No sé si lo miran desde la camisa floreada. Miren nada más. Estas son olas. Se siente fría el agua si solamente metes los pies. Ya cuando te metes hasta allá, hasta el agua, te metes todo el cuerpo, no se siente fría. Nada más cuando te moja los pies se siente fresca, pero ya andando allá adentro ya no. Ya no se siente tan fría. Miren, mañana vamos a andar así como aquellos para caídas y los jala el barco. Mañana, sí, Dios. Ay, ay, ay. Ya nos mojamos, papá. Ya casi llegamos. Miren, ahí está la subidita. Para las albercas. Por ahí se ve Wendy arriba ya. Ellas ya llegaron. Por aquí ando. Yo ya me vine más bien. Ya nos vinimos las mujeres a arreglarnos porque vamos a tener una sesión de fotos. Y me quiero, nos queremos arreglar con calma, no andar a la carrera para vernos más o menos. Así que miren la cara de ahorita. Ahorita me voy a maquillar. No sé cómo, algo sencillo. O los labios algo fuerte. No sé. A ver qué me maquillo para la sesión de fotos. Creo que me veo la boca hinchada. Así me veo ahorita. Me voy a bañar. Con calma me voy a ir arreglando. Así que ahorita en un ratito nos vemos. Bueno, vamos a ver por ahí qué tenemos por acá. Una quesadilla. Sincronizada, se podría decir. Unos sándwiches. De pollo. Y aquí miren. El niño mejor prefiere el aparato. A ver hijo. Ahí está comiendo, ahí está comiendo el gallo. ¿Y Tony? ¿Feliz Tony? Sí. ¿Está rico? A tú ya se te lo va a acabar hijo. Bueno, vamos por la demás familia que se venga a comer. Este nomás es algo leve. Al rato a ver qué nos aplicamos por ahí. Run service, dice la dama. Ya andamos listos para la foto. Los vestidos. Hay dos, tres. No había blancos. Bueno, ya andamos por aquí. Colorados, a ver si se nos... Se nos nota la cara, lo requemado. ¿Verdad que no? El maquillaje así milagros. Miren. ¿Qué tal? Si cambiamos ya arreglamos. Tu pa se quería traer la camisa floreada, hija. Ay no. Dijo, ¿y qué tal que si ya me llevo esta? Le dije no, porque ya todos vamos de blanco. Se quería distinguir de flores tu pa. Ay, hoy está bien, bien agradable el dientecito, no está frío. Vénganse niños. Bueno, pues ya andamos aquí, ya listísimos. Mi esposo, en contra de su voluntad, lo traemos de blanco. Aquí, miren. Ahí el airecito. Ahí está. Ahí está. Ahí el airecito. Mira, trae nada más floreada, pero la dama dice. No creen. Está muy de color. Vamos a engreñar. Bueno, nada. Vamos a ver para todos los palomillos. Ah, con que salgamos ahí derechos. A ver si me están apurando y el señor todavía no sale. Ay, anda, ya está agua. Déjame. Ya está agua. Ay, anda, ya está agua. Ay,, anda, ya está agua. Así es. Ay, anda, ya está agua. Ay, anda, ya está agua. Ay, anda, ya estáесь. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!